Buenas a todos y todas. Proyector y ordenador, ¿cómo los conectamos? Inalámbricamente, no hay cables que los unan. Vale, pues si el proyector no es Wi-Fi, la única forma que tenemos es conectarle un dongle, tipo un Chromecast. Este es uno viejo. Se enchufa aquí en el HDMI y este aparato recibe la señal de imagen por Wi-Fi. ¿Cómo lo hacemos? En nuestro ordenador tenemos que ir a Google Chrome y en la esquina superior derecha, en los tres puntitos, ahí, hacemos clic en enviar y vamos a elegir nuestro Chromecast, pero antes le diremos si queremos que nos envíe solo la pestaña del navegador o toda nuestra pantalla del PC. Le digo enviar pantalla, le digo que la envía nuestro Chromecast y ahí lo tenemos. Ya se está proyectando sin ningún problema.